¿Qué está haciendo compadre? ¿Qué está haciendo? ¡Ya pedo! ¡Una! Vamos a quemar estúpido ¡Una chuletita! Mira mi colina está marranito ¡Marrano! Lo vamos a matar en diciembre que vayamos para el calón Chuletas ¡Verdos chuletas! ¿Qué pasa? ¡Una chuletita! ¡Ah eso es todo! ¡Salud! Si es cierto, ven y yo puedo visitarlos Tienen que tratarme bien ¡Chuleta! ¡Saca! ¡Eh! ¡Hasta atrás! ¡Hasta viendo mi amor! ¿No me recuerdas el don? El picolín la marrana era ¿Cuál marrana? ¡Golías! ¡Buena vuestra para la sed! ¡Para la calor! ¡Para la calor! ¡Bueno más! ¡Huuu!